Así se baila Hay que bailar, moviendo de aquí para allá Y con sus pies, llevando el compás Tú moverás la cintura siempre así Te sentirás siempre muy feliz Tú deberás bailar, moviendo sin parar Te sentirás feliz bailando así Tú deberás bailar, moviendo sin parar Te sentirás feliz bailando así Así se baila Te sentirás feliz bailando así 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 Así se bailar, moviendo de aquí para allá Te sentirás feliz bailando así Te sentirás feliz bailando así Te sentirás feliz bailando así Te sentirás feliz bailando así